En esta posición de la partida entre Per Obstad contra Ullman, jugada en 1963, el negro acaba de jugar dama 5, buscando cambiar damas y pegándole a la torre que está aquí en 1. Pero el blanco juega dama de 6, defendiendo la torre y mantendose en la diagonal. El negro acosa a la dama con caballo de 4, y aquí Obstad juega caballo de 5, entregando a la dama pero llegando a la posición de tablas. Pero Ullman calcula mal, juega alfil por caballo cuando dio el jugado alfil H5, y ahora viene dama de 6, jaque, alfil es 7, y ahora viene un palo terrible de Obstad, si quiere hago una pausa. Torre por alfil, buena movida, caballo es 7, parece que el blanco no tiene nada, hago una pausa. Blanco juega ahora, dama F6, jaque, buenísima, peón por dama, alfil H6, mate, el mate de Boden, gran mate de Obstad.